Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a analizar el origen de nuestro mundo. ¿Existió realmente el Big Bang? Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. El Big Bang es una explosión que creó las estrellas. A mí lo que me suena el Big Bang es la creación del universo tal y como lo conocemos en la actualidad. Como una explosión que a través de una serie de hechos se produjo, lo que podemos llamar ahora, empezó a formarse la vida como lo entendemos ahora. Según los estudios fue una explosión que de ahí desencadenó otra serie de sucesos y a partir de ahí como que se formó todo el universo y todo lo que conocemos hasta el momento. Bueno, yo pienso que hay universos paralelos, o sea, planos paralelos y cada vez que esos planos se rozan, pues crean un Big Bang. Que hubo un momento en que el universo estaba concentrado y se expandió en el momento del Big Bang. Pero la lógica indica que el tiempo, pues eso, es eterno. Es decir, que antes también estaría la materia organizada de alguna manera. Bueno, tuvo que ser causado por algo, ¿no? En este caso la casualidad podría ser la probabilidad y la casualidad, pero tiene que darse muchos hechos como para que pudiera ser aleatoriamente. Yo creo que sí, que algo la causó, no se sabe el qué, pero algo hizo que la explosión se surgiera. Bueno, generar vida, ¿no? Que generar los materiales para crear la vida, pues creo que sí. ¿Cómo se creó la vida en la Tierra? Pues yo pienso que los cometas, ¿no? Está comprobado que trajeron el agua y trajeron muchas moléculas creadoras de vida. Crear no es una creación en sí, es una forma de organizar la materia. Por lo tanto, puede surgir en cualquier sitio. Hombre, de una explosión, si entendemos explosión como una explosión de una bomba, obviamente no. Pero cuando se dan varios hechos y hay varios elementos, sí que puede llegar a causar, como los átomos, las moléculas, que puede llegar a causar vida. Entonces, sí que es probable. En la Tierra lo que sucedió es que a través del Big Bang surgió todo el universo, el sistema solar, la Tierra y todo. Y a través de ahí, pues los actos que ya surgieron dentro de la Tierra hicieron que surgiera vida. Pues ahí sí lo dudo un poquito, porque se supone que nosotros llevamos 100.000 años en este planeta, somos capaces de construir coches, carreteras, edificios. Y los dinosaurios tuvieron millones y millones de años y no aprendieron ni a leer. O sea que no me cuadra esa parte de evolución. Algo tuvo que intervenir ahí. Lo que sí es cierto es que para que se haya organizado la materia como está organizada se ha necesitado el tiempo que haya transcurrido. No es una excusa, pero sí que es cierto que como no es un hecho que pueda estudiarse fácilmente, no es comprensible ni abstraíble ahora a la actualidad. Entonces eso sería un poco... no creo que sea cierto del todo. Yo creo que no. Yo creo que si se está investigando y se está estudiando todos los procesos que se han dado y todo, quiere decir que es porque realmente se cree que llegó a existir. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Pulleiro, él es bioquímico y profesor de ciencias. Muy bienvenido al programa, Juan Carlos. Gracias. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Es cierto que el universo se expande? Sí, parece ser que es cierto. Además, no solo es cierto, yo creo que es uno de los... bueno, no solamente lo creo yo, es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, ¿sabes? Antes pensaban, Einstein lo pensaba equivocadamente, que el universo era estacionario, que estaba quitecito, ¿no? Estaban las galaxias... no, era imposible que estuvieran quitecitas porque si se atraen, o se acercan o se alejan, ¿vale? Entonces, allá por la década de los 30, 1930, Hubble descubrió, después de estudiar un montón de estrellas y galaxias, descubrió que el universo se expande. Como te decía, es un gran descubrimiento porque eso ha cambiado mucho nuestra forma de ver las cosas. ¿Y entonces qué es el Big Bang? El Big Bang es una teoría científica que pretende explicar el origen del universo. Y lo explica, pues en base a... bueno, pues a... antes, como comentábamos, la expansión del universo, a unas cuantas ecuaciones de la física, de las teorías de Einstein. Eso es un poco el Big Bang. Luego volvemos viéndolo con calma, me imagino, ¿no? ¿Qué es eso del... hemos oído hablar del átomo primigenio? ¿Y qué relación tiene con el espacio y el tiempo? Mira, el Big Bang dice lo siguiente. En un principio, toda la materia, energía del universo, estaba concentrada en un tamaño menor que un átomo. Eso le llamaríamos átomo primigenio. Y lo que es muy importante, no existía ni el espacio ni el tiempo. Cuando digo esto, la gente tiene que pensárselo un rato. No existía el espacio ni el tiempo. No había tiempo. Antes del Big Bang no había tiempo. Digamos que es tiempo cero. No había tampoco espacio. Según la teoría del Big Bang, primero se desplegaron las dimensiones. O sea, primero apareció el espacio y empezó a correr el tiempo. Entonces la materia fue ocupando el espacio que aparecía. Por eso no se puede llamar una gran explosión, porque no es una gran explosión, sino que se va generando el espacio y el tiempo a partir del átomo primigenio. ¿Y tenemos alguna prueba del Big Bang? Mira, hay, digamos, dos grandes empujones a la teoría del Big Bang. Dos grandes empujones. Uno, me gusta contar la historia porque, bueno, allá por los años 40, un señor Gamow me propuso que, bueno, si realmente fue cierto el Big Bang, aún debe quedar restos de esa radiación. Porque cuando empezó ese desarrollo de las dimensiones, se generó tanta radiación que aún tiene que estar por ahí dando vueltas. Solo que él calculó, digamos, la energía y la frecuencia. Y dijo, si era de las microondas y la frecuencia y la energía, pues, muy cerca de los 5K. Pero bien, eso se ha encontrado. Se encontró por casualidad en los 60 y algo, ¿verdad? Y luego se mandó un satélite, el satélite COBE, allá por los 2005, 2004, 2005. Y el satélite fue capaz de medir lo siguiente. Mira, encontraron restos de esa radiación inicial. Se llama radiación de fondo de microondas. Eso fue un empujón enorme a la teoría del Big Bang, ¿no? Porque esa radiación no depende si mires al Sol, a las estrellas, de noche, de día. Está en todo el universo por igual. Restos de una gran explosión, digámoslo así. Y una energía, cada más, descubrieron que era 2,7K. O sea, muy parecida a la que había propuesto este hombre. Eso es la primera, digamos, gran empujón que hubo para el Big Bang. El segundo gran empujón fue hace muy poquito. Se han, digamos, podido ver las ondas gravitacionales que quedaron también del Big Bang. Es que en el Big Bang hubo una época inflacionaria. O sea, ¿tú te imaginas toda la energía del universo en algo tan diminuto? Pues bien, la velocidad con que eso explotó, con que eso fue llenando el espacio, fue enorme. Provocó unas ondas gravitacionales. O sea, el espacio y el tiempo forman una malla, que eso lo distorsionó. Y esa distorsión aún permanece hoy en día. Y fueron capaces de encontrarlas. Muy interesante. ¿Se observa azar o diseño en el Big Bang? Por ejemplo, en la velocidad de la explosión. Bueno, yo encuentro, y mucha gente ha encontrado muchísimo diseño en el Big Bang. En muchas cosas. Pueden ver muchos detalles, ¿no? Uno de ellos, como tú comentabas, es la velocidad de explosión. Vamos a ver si lo podemos explicar bien. O sea, toda esa materia explota, ¿verdad? Pero claro, si la velocidad de explosión es lenta, como la materia se atrae, al cabo de un tiempo, ¿qué ocurre? Vuelve para atrás y acaba todo donde estaba. ¿Vale? Como toda la materia se atrae, si hay una explosión, la materia se va separando. Pero si explota lentamente, la atracción gravitatoria vuelve para atrás. Si eso va muy rápido, la materia se separa tanto una de otra que no pueden formarse ni galaxias, ni estrellas, no puede formarse nada. Pues bien, los científicos han descubierto que tiene el punto justo de explosión. Explotó justo con la velocidad requerida para que nunca vuelva atrás. Sin embargo, no va tan rápido como para que la materia, al cabo de un tiempo, están atrayéndose y empiezan a juntar grumos de materia. Eso traen los científicos de cabeza, porque es tal el ajuste en la velocidad de explosión, es tal el ajuste que parece hecho a propósito. La velocidad de explosión fue tan perfecta que nunca volverá para atrás. Otra definición interesante, que es el ajuste fino de las magnitudes. Bueno, eso a mí me encanta hablar de esto. La verdad que me encanta por lo siguiente. Mira, allá por 1930, 40, 50, los científicos hicieron una pregunta. ¿Qué te parece la pregunta? Dice, oye, nosotros conocemos un montón de magnitudes que fueron creadas, originadas en el Big Bang, ¿no? Esas magnitudes son, por ejemplo, pues la velocidad de la luz, o las fuerzas básicas, electromagnéticas, nucleares fuertes, débiles, la gravedad. Oye, ¿qué pasaría si hubiera sido un poco más pequeña la gravedad? O si el protón hubiera sido un poquito más grande. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, pues las cargas eléctricas hubieran sido de esta manera, de la otra? ¿Sabes qué han descubierto? Nada hubiera funcionado. Pero además, es que algunas de ellas tienen un ajuste tan fino que cambiar, no sé si sabes lo que es 1 partido por 10 a la 40, es cambiar un cambio totalmente insignificante, es 0,39011, un cambio totalmente insignificante, nada funciona ya. Otras admiten hasta un 5% de margen, como mucho. Claro, esto a los científicos los dejó aquí abiertos, ¿no? O sea, se nos ha ocurrido pensar qué pasaría si hubieran sido otras magnitudes, si el velocidad de la luz hubiera sido otra. Y de repente nos damos cuenta de que no hay ningún margen de error, de que todo está perfectamente ajustado. Eso es el ajuste fino de las magnitudes. ¿Qué es el multiverso? ¿Y de dónde surge el multiverso? Bueno, pues eso es lo que hago decir ahora. Mira, vamos a ver si queda claro. Tú fíjate, si no hay ningún margen de error, tienes que recurrir a un diseñador, ¿no? O tienes que recurrir a que todo está tan perfectamente ajustado que alguien tuvo que hacerlo. Pues bien, ellos han inventado otra teoría sorprendente, que dice lo siguiente. Bueno, si nuestro universo está tan perfectamente afinado, todo tan ajustado y fruto de la casualidad, es muy difícil explicarlo. Suponemos que hay trillones de universos, hablo de trillones de universos, en los que en la inmensa mayoría todo está mal ajustado. La gravedad no coincide con la del electromagnetismo, no hay ni moléculas ni estrellas, nada funciona. Pero en el nuestro todo está perfectamente ajustado, fruto del azar. En el fondo, si te das cuenta, todo es para intentar, digamos, quitar a Dios del medio, ¿no? Claro, si pensamos en un diseñador, pensamos en Dios que lo diseñó todo, perfecto, no hay problema. Solo un universo bien diseñado. Pero claro, si queremos quitar a Dios del medio, hace falta explicarlo por el azar. Y por el azar tiene que haber trillones de pruebas para que uno salga bien. Entonces, ¿qué ocurre? Proponen trillones de universos, totalmente indemostrable. ¿Cómo vamos a poder irnos a otro universo a comprobar si eso es verdad? Imposible. Es totalmente indemostrable. Pero claro, ubicas un poco, ¿no? La manera de explicar, como por el azar, es posible que esto funcione bien. Interesante, muy interesante. ¿Se plantean los científicos, Juan Carlos, qué provocó ese Big Bang? Bueno, los tiene sorprendidos, ¿no? Realmente ellos dicen que del Big Bang para atrás no pertenece a las leyes. O sea, no es que no se puedan aplicar las leyes de la física, pero desde luego entrarían en otro campo, en el campo de la filosofía o de la religión. Hace cuenta que, como dije antes, antes del Big Bang no había tiempo. Es el tiempo cero. No había tiempo ni espacio. Es el origen de todo. Origen de todo. Debo decir que antes de Einstein creíamos que el tiempo era una línea continua para atrás y para adelante. Infinito para atrás y para adelante. En la que estábamos sujetos, estábamos esclavizados. Pero Einstein nos demostró que el tiempo es otra magnitud física más. El tiempo se puede parar, se puede adelantar, se puede atrasar. Claro, no se puede adelantar. Hace falta una gran masa, una gran energía. En un agujero negro sabemos que el tiempo está parado porque está la cantidad de materia y energía que hay allí. Pero bueno, en el Big Bang es tiempo cero. Parte de allí del tiempo. Antes no había tiempo. Entonces, claro, ¿qué hay antes del tiempo? ¿Qué hay antes del espacio? Muy complicado. Los científicos no saben quién dio el pistoletazo de salida. No está claro. No lo tienen claro, ¿no? Como científico y cristiano, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre el Big Bang? Bueno, yo creo que el Big Bang, como cristiano, fue el primer acto de Dios como creador. Yo creo que Dios perfectamente pudo usar el Big Bang para crear toda la materia del universo. Yo lo veo así. Sobre todo porque, tal como comenté antes, se ven unos detalles de diseño. O sea, cuando los físicos estudian estos detalles, hay que decir también que hay una gran diferencia entre biólogos y físicos. Los físicos trabajan con fórmulas matemáticas. Y no siempre sale lo que quieren. Pero las matemáticas son muy claras. Es su lenguaje. En cambio, los biólogos, bueno, pues son interpretaciones. Yo veo un estrato de fósil y interpreto como me parece. Pero los físicos no. O sea, veo cosas que no les han gustado, pero están ahí. Entonces, los físicos están mucho más cerca de la idea de Dios que los biólogos. Entonces, realmente, yo como cristiano, pienso que el Big Bang fue el primer acto de Dios como creador. Dios pudo perfectamente haber creado el universo a través del Big Bang. ¿Por qué no? Y mucha gente lo piensa así. Muy interesante, muy interesante. Vamos con más definiciones. ¿Qué es la teoría de la relatividad? Bueno, la teoría de la relatividad fue la propuesta por Einstein. Esa teoría la propuso en dos fases. En 1905, la primera parte. En 1915, la siguiente. Sin pretender llegar a extremos muy profundos, porque es complicada. Pero fíjate, vamos a ver si entendemos lo que dijo. Él había descubierto antes, unos años antes, que la velocidad de la luz era la misma en todas direcciones. Si un foco emite luz, su velocidad no depende de que el foco camine hacia allá, camine hacia allá, mires en qué dirección, que el Sol esté aquí, que vayas hacia el Sol, que te alejes. Es una constante universal la velocidad de la luz. Entonces, para intentar casar esto con las leyes que conocemos, de velocidad igual a espacio partido por tiempo, se le ocurrió una genial idea. Por eso se llama relatividad. Y es que el tiempo relativo, fue lo que dije antes, descubrió que el tiempo no es una magnitud estable, estable, es una magnitud física más que se puede cambiar, que puede pararse, adelantarse, atrasarse. Entonces, en realidad, la relatividad tiene que ver con el tiempo. Einstein nos enseñó que el tiempo es afectado por las magnitudes, sobre todo por la masa y por la energía. Eso se ha comprobado ya, está muy demostrado. Por ejemplo, los GPS, que hoy todos usamos para muchas cosas, si no tuviesen la corrección del tiempo, por estar más lejos de la Tierra, que nosotros no funcionarían bien. O sea, como un GPS es un satélite el que lo está midiendo, está más lejos de la Tierra, está más lejos de la gran masa que es la Tierra, el tiempo pasa un poco, cerca de una masa el tiempo pasa más despacio, allí pasa un poco más deprisa. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hacen esa pequeña corrección, el GPS funcionaría mal. O sea, hoy en día todo el mundo usa la teoría de la relatividad. Eso, digamos, fue la primera fase en 1915, 5, perdón. O sea, en 1915 hizo otro gran descubrimiento. Fíjate lo que dijo, realmente el espacio y el tiempo forman una malla. Es una única cosa, espacio y tiempo. Forman una malla que es afectada por los cuerpos. Un poco para explicar por qué la Tierra nos atrae. De forma que esa malla, cuando colocamos ahí la Tierra, la malla se deforma y los cuerpos son atraídos hacia dentro de la malla. O sea, realmente la gravedad es la distorsión del espacio-tiempo que provoca la masa, de forma que nos hemos atraído por esa malla hacia esa masa. O sea, fue capaz de explicar con perfección qué es la gravedad. Y en relación con el Big Bang, esa teoría, esa idea, ¿qué relación guarda con él? Sí, mira, realmente el Big Bang nació de la teoría de la relatividad. Unos cuantos científicos fueron capaces de unas cuantas ecuaciones que Einstein había usado mal. O sea, hay que decir que Einstein metió la pata en la relatividad. Einstein realmente se imaginaba un universo estacionario, un universo quieto. Claro, claro, como no es posible, de su teoría no salía que estuviera quieto. Entonces inventó una constante cosmológica de repulsión para que el universo pudiera estar estable. Luego dijo que el más tiempo fue su gran error haber imaginado esa constante cosmológica para contrarrestarlo. Pero algunos científicos se dieron cuenta de que era imposible que el universo estuviera estático con la teoría de la relatividad, porque la materia se atrae. Entonces, o están uniéndose o están separándose. Entonces, a partir de esas ecuaciones, varios, Friedman y unos cuantos más, fueron capaces de establecer el Big Bang, a partir de unas cuantas ecuaciones de la teoría de la relatividad. Una pregunta delicada, vamos a ver, Juan Carlos. ¿Qué nos hace pensar que el universo tuvo un punto de partida? Y yo añadiría si tiene un punto final. Mira, el universo tuvo que tener a la fuerza un punto de partida. No puedo haber sido infinito para atrás, porque si no, como dicen algunos filósofos sobre todo, ya todo hubiera pasado, todo hubiera ocurrido, ya todas las estrellas se hubieran apagado, ya toda la historia hubiera terminado. Entonces, tuvo que haber un punto de partida. En ese sentido del Big Bang coincide perfectamente con la lógica. Y después, un punto final. Pues los científicos dicen, dicen los científicos, que, lógicamente, no puede ser infinito el universo. Dicen que si las estrellas se van apagando, si se va separando, se va enfriando. Digamos que ellos se lo imaginan como un resto, unas partículas flotando, frías, como el final dentro de muchísimos años. Sin embargo, hay que decir que, bueno, como creyentes esperamos que no sea así. También hay que decir que hay muchas cosas que no sabemos. Los científicos no saben si hay un ciclo de expansión y luego viene un ciclo de, digamos, de concentración, donde volvería a coger temperatura al universo. Además, también sabemos que están constantemente naciendo estrellas. Aún queda muchísimo combustible por quemar, porque el combustible del universo es el hidrógeno. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. O sea, desde el punto de vista científico, aunque sean muchísimos millones de años o miles de millones, terminará en frío el universo y un final sin estrellas y sin vida. Pero, evidentemente, hay muchas cosas que no sabemos. Grandes incógnitas que todavía tenemos que mantener en el aire. Claro, claro. ¿Cómo podemos entender que una explosión, en este caso, permíteme que te diga explosión, cause la perfección de un universo, digamos, en equilibrio? Y subrayo la palabra equilibrio. Bueno, yo, evidentemente, el origen no lo veo en la explosión. Yo, ¿vale? Porque el azar no puede darte equilibrio, perfección, belleza, no puede darlo, ¿no? Sin duda, yo ahí veo la mano de un diseñador, de Dios, ¿no? Evidentemente, los científicos están sorprendidos. Algunos de ellos, incluso, ahora recuerdo uno que hace unos años, un famoso filósofo que era un defensor azárrimo del evolucionismo, del ateísmo, cuando vio estas cosas, pues tuvo que, de repente, decir, pues, reconozco que hay Dios. Porque es que no hay otra manera de verlo. O sea, tanta perfección solamente nos puede llevar a la idea de que hay un diseñador, de que hay un creador. Entonces, en ese sentido, yo no veo la gran explosión como origen del equilibrio. Veo a un Dios que pensaba hacer un mundo así y lo creó así. Todo bien pensado y diseñado. ¿Cómo se supone, entonces, no? La misma pregunta que te he hecho antes. ¿Cómo se supone que surgió la vida de una explosión? Bueno, los científicos dicen que esa explosión generó estrellas, esas estrellas generaron planetas, y en esos planetas se dieron las condiciones adecuadas para la vida a través de la evolución. Evidentemente, es muy difícil imaginárselo así porque la vida es muy compleja. No sé si somos capaces, ni los científicos hoy en día son capaces de entender una simple célula. Cuando a veces surgen por ahí noticias de que el hombre es capaz de manipular la vida, es capaz de crear vida, como hace poco surgió, no ha creado vida. Ha creado un ADN que introdujo una célula existente. No somos capaces de crear células, solo somos capaces de, bueno, recolocar el ADN para que funcione de una manera diferente. Luego, es muy compleja la vida. No puede ser fruto de una explosión. La vida tuvo que ser fruto, pues como, igual que antes, ¿no? De un Dios creador que ha creado la vida para que podamos disfrutar de la naturaleza, del mundo que vivimos. Sin duda, podríamos hacerte un montón de preguntas más porque el tema lo merece. ¿Algo que tú mismo quieras añadir para nuestros amigos? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún dato que quieras añadir? Bueno, el Big Bang, para mí, el Big Bang fue el primer acto de un Dios creador. Creó toda la materia, creó el universo y creó un sistema para que luego fueran apareciendo estrellas, fueran apareciendo planetas y él, en la Tierra, hace menos de 10.000 años, la preparó para colocar ahí a los seres vivos y al hombre. Para mí, esto es un poco el resumen, ¿no? Dios crea toda la materia en el Big Bang, pero luego, en algunos planetas, pensamos que muchos más, la Tierra nuestra, desde luego, hace menos de 10.000 años, colocó allí, primero preparó la Tierra, luego colocó allí a los seres vivos y al hombre. Apasionante, apasionante este tema que, como hemos comentado, podríamos alargar muchísimo. Muchas gracias, Juan Carlos Pulleiro, bioquímico, profesor de ciencias, para habernos acompañado en este programa. Gracias a vosotros también. Muy bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a nuestro espacio de En Pocas Palabras. En Pocas Palabras La Tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.